Bajo el fuerte sol que acompaña la capital del Valle, en el emblemático estadio Pascual Guerrero, se vivió un vibrante compromiso en la final del primer mundialito femenino de los semilleros deportivos, que dejó como campeón a Palmira tras vencer al 11-9 Candelaria 5 goles por 2. Me siente maravilloso porque es mi primera victoria aquí en el Pascual, junto a mis compañeras y con mis profesores. Una alegría muy grande porque, o sea, a pesar de que tengo 14 años y es mi primera vez jugar en este equipo, fue a mí un orgullo compartir con mis amigos, con los profesores, con todo lo que me rodea. Las jugadoras de Candelaria demostraron todo su potencial en el terreno de juego y crearon varias opciones de gol, pero no lograron igualar el marcador. Una experiencia más, la vimos todas y pues está, no se nos dio, pero igual vamos a seguir. Muchas gracias a la gobernadora Clara y que la queremos mucho todas, todas por ese mundialito, por esa gran oportunidad que nos dieron de mostrar el talento que nosotros. Con el mundialito femenino de semilleros deportivos, el gobierno departamental ratificó su compromiso de fomentar en las niñas y jóvenes el buen uso del tiempo libre y propiciar espacios para el surgimiento de nuevos talentos deportivos. Muy contentos porque pues en nombre de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán y siempre desde Indervalle, desde esta gerencia, apoyando y fomentando esos espacios para que la mujer siga creciendo en el deporte y más en el fútbol, que hoy vemos que el Valle del Cauca se ha vuelto pionero a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!